Música La vecina de aquí al lado, la madambona ponciana Con sus cremas y ilusiones, la carita se ha dañado La madambona ponciana, se las da de mucho mundo Y ha quemado sus sobritos, para pagarle a don Facundo Don Facundo es cirujano, casi casi hojalatero Lo mismo cambia un ojo, que un cachete y una mano La donciana esperanzada, por quitarse unos amigos Que se sueña muy bonita, con su carita estirada Música Y Facundo que es muy dado, comenzó la operación Con el hule de una llanta, las arrugas se cubrió Música Pa' levantarle los senos, una vela derritió La mezcló con pegamento, y después se la inyectó Música La madambona ponciana, ya salió del hospital Llena de una y pegamento, le ha costado un mineral Y ahora miren a ponciana, con sus sueños de belleza Tiene cara y senos nuevos, pero quedó en la pobreza Bueno, lo he hecho, he hecho está Con cemento, pasa, pasa, con las orejas, le pegó, le pegó Con pintura, para que ha roto, todo el rato le pintó, le pintó Queriendo ser muy bonita, muestra tu seno, tu cabellera Y olvidaste, mamita, que la vanidad es mala consejera Con cemento, pasa, pasa, con las orejas, le pegó, le pegó Con pintura, para que ha roto, todo el rato le pintó, le pintó Le pintó toda la cara, y las orejas, le pegó El sueño realizó, pero quedó en la pobreza Con cemento, pasa, pasa, con las orejas, le pegó, le pegó Con pintura, para que ha roto, todo el rato le pintó, le pintó Se ha quedado en la pobreza, solo pagaste la operación Y que nada te lo dice, la belleza viene del corazón Con cemento, pasa, pasa, con las orejas, le pegó, le pegó Con pintura, para que ha roto, todo el rato le pintó, le pintó ¿Qué es lo que está pasando? Pues la cirugía está hablando Cuidado al progreso, que puede ser retroceso Con cemento, pasa, pasa, con las orejas, le pegó, le pegó Con pintura, para que ha roto, todo el rato le pintó, le pintó Con pintura, para que ha roto, todo el rato le pintó Mira, mira la carita Mírale los dedos también, pinto Oye, ponciana mía No le creas al dinero No le creas a la belleza Yo te lo digo cantando Que la vanidad es mala consejera El señor Malika Mírale los dedos también, pinto Con cemento pa' zapatos las orejas le pegó, le pegó Con pintura para carro todo el rojo le pintó, le pintó Con cemento pa' zapatos las orejas le pegó, le pegó Con pintura para carro todo el rojo le pintó, le pintó Oye, ponciana mía No señor malina Their wounds filled in mind Pero no me asal呢 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!